casas para la venta tenemos casas apartamentos y lotes para la venta el que cora el hija que forma y el punta gorda bonita es prín estas casas todas las casas están en un cuarto de acro en todas las casas usted puede construir una piscina en todas las casas tienen un cuarto de acro todas estas casas tienen un cuarto de acro de terreno no hay ninguna casa pegadita a otra porque todas tienen un cuarto de acro entre que entre casa y casa o sea no hay muro contra muro sino que todas son separadas todas estas casas son tres cuartos dos baños dos garajes aire acondicionado central planta de tratamiento del agua alarma de fuego y humo todas estas casas recogen tres veces a la a la semana la basura no hay que pagar la basura la basura está en los impuestos no se paga agua porque estas casas tienen agua propia necesidad de pagar el agua solamente se paga la luz internet y la televisión lo demás y es muy barato internet luz y televisión le vale 90 dólares no en internet y televisión le van 90 dólares la luz le vale también 80 90 100 dólares el agua no paga agua por eso es muy barato vivir en esta zona los tases son muy baratos los tases son mil cuatrocientos mil quinientos al año por una casa de estas usted puede cerrar la casa de hacer una piscina cerrarla completamente para que le quede usted cerca a la casa y y hacer su propia su propia piscina adentro estos cartán de a la hora y media de miami a dos horas de tampa a hora y media de orlando están a 30 minutos de un aeropuerto internacional están a 20 minutos de unas playas espectaculares que es que están en forma y el beach están no sé a una hora y a dos horas de colombia a 40 minutos de puerto rico a 30 minutos de cuba ahora y media república dominicana a dos horas de panamá en avión estamos hablando en avión a dos horas y media en nueva york en avión por eso esta es la mejor zona para vivir en esta zona que no hace nunca cae nieve aquí no tiene problema en la nieve esta casa por ejemplo la cerraron una casa cerrada donde usted al frente puede hacer su propia piscina tiene garaje para dos carros este es una de las ciudades más seguras de estados unidos esta es una de las ciudades más seguras que tiene estados unidos aquí veo el cierre de la casa las palmeras este es un lote vacío aquí sigue el lote de otra casa aquí vemos otra casa todas estas casas, tres cuartos, dos baños, dos garajes aquí tenemos otro lote y aquí está otra casa por eso si usted quiere comprar una casa aquí en el Sabuel de la Florida llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 estamos para ayudarle estamos para servirle estamos para venderle la casa de su sueño la casa de su familia si usted es ciudadano residente si usted ha declarado taxes ha declarado impuestos por dos años si usted se gana más de 1500 al mes nosotros le podemos ayudar a conseguir a comprar una casa aquí en la Florida nosotros le conseguimos un préstamo con un banco aquí en la Florida un préstamo de 100 mil que van pagando como 600 pesos al mes un préstamo de 200 mil que van pagando como 1400 pesos al mes durante 30 años a un interés del 4,5% también le podemos conseguir un préstamo con un prestamista privado si usted no tiene crédito si usted entró en bancarrota si usted no ha declarado los dos últimos años le podemos conseguir un crédito con un prestamista privado para este crédito lo único que necesita es tener el 40% el valor de la casa no más no necesita más estos terrenos que hay aquí tiene canal al fondo está el canal estos canales salen al mar ustedes se montan en un canal de estos y sale al mar aquí se consigue también hay muchas casas para reparar aquí las casas las reparan y después las venden y vemos una casa que están reparando esta casa la están reparando la reparan, la arreglan y después las venden esta casa es una casa de dos pisos aquí también se consiguen casas de dos niveles aunque la mayoría de las casas es de un solo nivel pero también hay casas de dos niveles aquí vemos casas de dos niveles si está interesado en comprar una casa financiada el 85% de los hispanos de Estados Unidos puede comprar casa financiada lo que pasa es que le faltan detallitos y cositas que arreglar para poder que le presten para la casa si usted está interesado en comprar una casa financiada llámenos nosotros le ayudamos a buscar el préstamo para la casa que el coral tiene más de 200 mil habitantes que el coral el año pasado fue considerado por el FI como la segunda ciudad más segura de Estados Unidos llámenos a Dios a la mina muchas gracias